El Secretario de Obras Públicas, Carlos de Anda, estuvo jueves y viernes en la Ciudad de México viendo el tema de la NAM, sigue con las pláticas, sigue ya con los temas de firmar las promesas de venta por parte de los propietarios y vamos avanzando con los temas que le corresponderían al municipio. Sigue en pie, sigue en pie el tema, siguen trabajando y esperemos que en diciembre sea esto una realidad.